Los socialcorreístas, el vocero del gobierno se refiere así a los socialcristianos y correístas que a su criterio orquestaron la destitución de Guadalupe Llori. Para el gobierno esa decisión es ilegal. Y pues el apresuramiento al parecer la mayoría socialcorreísta olvidó ese detalle. De todas maneras eso que debería resolverse en el ámbito de lo que corresponde a lo judicial y a la asamblea. Rechazamos la ilegal destitución de la presidenta, dijeron en un comunicado desde el ministerio de gobierno. También lo califican como de arbitrario. Si bien, asegura Ordoñez, a ellos no les compete reconocer o desconocer a Virgilio Saquicela como presidente de la asamblea, cree que no tiene representatividad. El señor Saquicela no habla por la mayoría que me dijo. En realidad quienes tienen los votos, quienes van a decidir cuál será esa agenda, es esa mayoría socialcorreísta. Santiago Basave considera que la postura del gobierno al rechazar abiertamente lo que ha ocurrido en el legislativo, no es correcta. Y me parece que el apoyo del gobierno a la señora Dori y la declaración pública en alguna medida, hace que esto se pueda observar como una derrota más del gobierno. El vocero del gobierno también considera que el interés final de quienes lograron la destitución de Guadalupe Llori, es el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué otra cosa se puede entender si no es? Pese a lo antes dicho, Basave también cree que es así. Hay una intención política evidentemente, porque el Consejo de Participación Ciudadana destina al menos en lo inmediato al contralor. Y ser contralor general del Estado en un país altamente corrupto en la vida pública como este, es más importante que ser asambleísta o ser ministro de Estado. El país acaba de atravesar una crisis legislativa, pero podría tener una crisis en el Consejo de Participación Ciudadana y actualmente atraviesa otra en el Poder Judicial. Para Diego Ordoñez, lo que pasa en la Asamblea no se compara con el conflicto entre Judicatura y Corte Nacional. Hay que darle dimensión a cada una de estas situaciones. En el caso de la Corte Nacional y la Función Judicial, diría yo que la crisis viene por otros temas. Ahora el plan es analizar cómo sortear la mayoría completamente estructurada que no tiene el gobierno en la Asamblea Nacional. Aunque esa es una realidad desde mucho antes de la salida de Yori, agrega Basave. Dayana Monroy, 24 Horas.